...que es un error de Pulquier al cerrar en exceso y... Y ahí ven a Luis Suárez calentando. Veremos cuántos minutos tiene. Con ese primer tanto se espera que sea, pues el año de eclosión, tras una temporada de aclimatación, lo celebraba pues todo el banquillo rojiblanco y el propio Diego Pablo Simeone, que cree y mucho por supuesto en él. Pero el recorte de Joao cuando quizá espera... Sin tocar el balón. Una asistencia de Diego Costa sin haber tocado el balón. Ha cambiado ya esas lágrimas por eso. Y ahí entra Luis Suárez, si la maldita pandemia no nos hubiera sacado. Y Luis Milla se ha marchado en el Atlético de Madrid, se ha marchado Diego. A otros jugadores, jugador que tuvo un atraso. ¡Ojo ese balón! Marca el cuarto el Atlético de Madrid. Y primer contacto con la pelota de Marcos Llorente. Presentó el interior de la bota izquierda. Batió a Ruiz Silva. Tiene el cuarto del Atlético de Madrid. Lleva la firma de Marcos Llorente. Pero con muchísima ilusión por parte de los granadinos. Tripié, tripié, busca Luis Suárez el toque de coque. Llega Suárez, llega Suárez, llega Suárez, llega Suárez. Se le fue el golpeo a Luis Suárez. Primera oportunidad para el charrúa con la casaca del equipo rojiblanco. Recibió de... Consigue el azar con Vitolo. Vitolo deja en corto Luis Suárez. Mira la portería rival. Se le fue el golpeo a Luis Suárez. Espere ese balón. Luis Suárez recibe Suárez. Quiere rematar Suárez. Valzuelo le hicieron penalti. Penalti a Luis Suárez. Le hicieron penalti al uruguayo. Hoy debutando con la camiseta del Atlético de Madrid. Ha tenido una oportunidad. Ha dado una asistencia en el cuarto gol del partido. Y ahora acaba de forzar el penalti. Aria Luis Suárez. ¿Qué hace Llorente? Mete el centro. Mete la cabeza a Suárez. Míralo. Míralo. Gol. Gol. Gol del Atlético de Madrid. Marca Luis Suárez en el día del debut. Lo que estaban esperando todos los hinchas del conjunto. El Atlético de Madrid. Luis Suárez la deja pasar. Aparece Vitolo de nuevo. Luis Suárez. Fija la pelota, Saúl. Luis Suárez. Asistencia del gol. Y bueno. Y promete. Un equipo que promete. Y que puede estar luchando contra... ¡Ojo! ¡Al palo! Espera que llega. Lle pega Luis Suárez. Gol. 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 ¡Qué manera de aterrizar Luis Suárez! Se asoció con Vitolo. Se la devolvió de espuela. Le pegó el charrúa. Estampó la pelota contra el poste. El rechace le cayó. Lo que llegaba líder a este duelo. El Granada por seis goles a uno. Un Granada. Trit redondo. Sin más Rodríguez pueda conversar con un jugador de cada equipo. Vamos a ver si es posible. A pensar en el partido del jueves ante el molde. Le da un protagonismo grandísimo a Luis Suárez. Pero los jugadores...